Hoy celebramos nuestra independencia y también celebramos que ahora somos conquistadores. Celebramos que cambiamos el sable por un arma más poderosa, nuestra creatividad. ¡Celebra conquistador! ¡Celebra conquistadora! Que somos los peruanos los que con creatividad conquistamos más allá de nuestras fronteras. Inca Kola, celebrando que con creatividad todo es posible. ¡Celebra conquistador!